que el día de hoy el embajador Clark nos visite. Es un placer tenerlo con nosotros. Es un placer estar aquí. Gracias por recibirme. Bueno, pues tenemos varios temas que conversar. El primero es el primer ministro Trudeau. Ya habló con Joe Biden. Sí, exactamente. Hablaron ayer, hablaron de varios temas de interés, del COVID, hablaron del medio ambiente, del cambio climático, de temas de comercio, de temas de racismo en ambas sociedades, que es un problema de ambas sociedades, y también de la detención ilegal de dos canadienses en China. Y lo interesante es la expresión de trabajar juntos en esos temas. En lo bilateral, supongo que en lo trilateral y en lo multilateral, donde Canadá apuesta muchas cosas. Dígame una cosa para empezar. Ahora mismo en toda la región el gran asunto es terminar de lidiar con la pandemia. Hay que reconocer que a Canadá le ha ido mejor que a Estados Unidos y a México en términos de impacto, hasta ahora, lo cual es tranquilizador. Pero, ¿tenemos salir juntos o no saldremos ninguno? Y después viene, embajador Clark, la recuperación económica. Estoy completamente de acuerdo con usted. Este es un asunto que no se puede resolver solo. Los países tenemos que trabajar juntos en América del Norte, en las Américas a nivel mundial, ¿no? Y compartimos la visión mexicana de que tenemos que favorecer el acceso para todos a la vacuna, cuando vendrá la vacuna. Y ya tenemos, como usted lo dijo en su portada, ya hay la posibilidad de una vacuna con Pfizer, que es una muy buena noticia, pero los próximos pasos de la distribución, del acceso y, como usted lo acaba de decir muy bien, la recuperación económica, porque es el impacto económico y social de esta pandemia que tenemos que manejar de manera conjunta. El teme que es, digamos, la avenida por donde circulará América del Norte, tenemos este tratado recientemente aprobado, pero habrá que hacer muchas cosas para activar la economía, porque ciertamente ya las cosas no serán como antes, embajador. Una cosa muy clara, las economías, la suya y la nuestra, están sufriendo por esa pandemia. Para salir de esa crisis, tenemos que favorecer el crecimiento económico y para que crezcan esas economías, necesitamos de inversión. O sea que la fórmula es muy sencilla, entonces en eso estamos. Canadá es efectivamente, después, por supuesto, de los Estados Unidos y España, el tercer inversionista en México. Las perspectivas para la inversión canadiense en México, tomando en cuenta que somos socios del T-MEC. ¿Cómo la siente, embajador? Bueno, en algunos sectores nos va muy bien. Hay que destacar también, es un dato interesante, que los mexicanos también inviertan en Canadá. Y bienvenidas las inversiones mexicanas en Canadá. El grupo Bimbo, por ejemplo, el grupo Vida, están presentes en Canadá. Bienvenidas esas inversiones. En el caso de México, sí, el panorama es un poco complicado en ciertos sectores. ¿El minero, por ejemplo? El minero es complicado, la energía, los renovables, y estamos en un diálogo con el gobierno para tratar de esclarecer la situación. Porque, honestamente, yo creo que, como lo acabo de decir, para salir de esa crisis, crecimiento económico, inversiones, esto es necesario. Además, socios comerciales ya contratados deberían, efectivamente, abrir las anchas avenidas para la inversión. Quedar eso, subrayar, Canadá es el tercer inversionista más relevante de México. Así es, y ustedes son nuestro tercer socio comercial. O sea, que es una relación económica muy importante, ¿no? Tenemos que cuidarla y tenemos que cuidarla en el contexto del T-MEC que hemos firmado recientemente, ¿no? Y además, está en el interés de ambos por el gran vecino que tenemos al lado incrementar nuestros vínculos. Exactamente, exactamente, y trabajar los tres países, ¿no? O sea, que estamos en una relación a tres, que a veces es un poco complicado, a veces un poco asimétrico, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. ¿Cambia mucho el tablero norteamericano con la llegada de Biden? Decía usted, energías limpias, decía usted, multilateralismo, sabíamos que había ahí algún conflicto, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, Trump lo tuvo también con la Organización Mundial de la Salud, que cambia mucho el tablero con la llegada de Biden. Bueno, no tengo bolita de cristal, ¿no? Para poder predecir lo que va a suceder. Pero sí hay señales, ¿no? El señal, por ejemplo, del presidente electo que Estados Unidos podría reingresar en el Acuerdo de París, para mí es un señal muy, muy importante, ¿no? O sea, que es un señal de voluntad, no solamente de trabajar de manera multilateral, pero también de poner el medio ambiente, ¿no? Al frente de las preocupaciones del gobierno. Entonces, este es un señal interesante, a ver cómo se desarrolla en los próximos meses, ¿no? Y, por supuesto, también plantear que el interés nacional de los Estados Unidos es compatible con el interés planetario, ¿no? Que es lo ideal. Exactamente. Y que el crecimiento económico puede venir al mismo tiempo que la defensa del medio ambiente. O sea, que no son cosas contradictorias, son cosas que juntas pueden hacer que avance nuestra sociedad de nuestras economías, ¿no? O sea, que para nosotros el enfoque en una economía verde es muy, muy importante, ¿no? Sí, claro. Oiga, y veremos efectivamente cómo se destraba todo este asunto de las energías limpias. En los próximos días el presidente de la República anunció que habría inversión importante en el sector privado y tenemos pendientes que resuelvan qué van a hacer con el asunto de la energía, de las energías verdes. Hay muchas empresas esperando. En el tema de la minería, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Que haya regulación, nuevos impuestos o hay también una estigmatización desde algunos sectores a las empresas canadiense? Es un tema complicado para nosotros, ¿no? Somos el primer socio en términos de minería en su país. Cabe destacar que la minería canadiense opera en zonas aisladas, vulnerables de su país, ¿no? Dan empleo, respetan el medio ambiente, pagan sus impuestos también, ¿no? O sea, que son las minerías canadienses socios responsables en el desarrollo y el crecimiento del país. Estamos aquí, estamos presentes y con muchísimo gusto queremos estar más presentes aún y yo creo que hay manera de conciliar los intereses de las compañías que quieren ser solventes, ¿no? Por una parte, por otra parte, el desarrollo respetuoso con las comunidades en ciertas regiones de México. Pero admito que es un tema complicado. Y algunas de ellas pedían también seguridad, supongo que el gobierno les tendrá efectivamente que proveer eso. Oiga, el resto de las agendas han quedado paralizadas por el COVID. Tenemos un montón de estudiantes mexicanos en Canadá, no sé si eso se ha parado, por supuesto el turismo se ha resentido, ¿cómo van esos frentes? Bueno, claro que la pandemia ha golpeado todos esos temas, ¿no? Pero los datos son interesantes, ¿no? Del año pasado, más de medio millón de mexicanos vinieron a Canadá, más de medio millón, ¿no? Y 2.5 millones canadienses a México. No vamos a ver las mismas cifras este año, pero sí se va a recuperar, ¿no? Una vez que tendremos una vacuna, podremos otra vez establecer el turismo y también invitar a los estudiantes mexicanos, el último año 24.000 mexicanos estudiaron en Canadá, ¿no? Es una cifra impresionante, ¿no? Toman pequeños cursos de francés o de inglés, pero también maestrías y doctorados, bienvenidos, bienvenidos, las puestas de Canadá estarán abiertas, ¿no? A esa dinámica. Sigue siendo un país abierto que ve con optimismo efectivamente al mundo, un mundo que, por supuesto, tiene muchísimos desafíos, ya hablábamos de varios de ellos, por supuesto, ahora el tema sanitario y también todo lo que tiene que ver con la recuperación económica. ¿Ve usted, por supuesto, sin hacer ningún pronóstico que comprometa nada? ¿Ve usted un mundo más, digamos, relajado en un asunto que complica mucho la relación de América del Norte con el mundo, que es la relación con China, embajador? Este es un tema complicado para nosotros, ¿no? Hablé de los dos canadienses que están encarcelados en China, más allá de eso hay el peso de China, y esto lo tenemos que hablar entre los tres socios de América del Norte. ¿Cuál es el propósito del T-MEC? El propósito del T-MEC es tener una región de América del Norte próspera, que pueda actuar en el mundo, que puede defender sus intereses, que puede ser más integrado, ¿no? Y esta es la agenda, esta es la agenda, ¿no? Tener una América del Norte más unida, más fuerte, más, no sé, más dinámica a nivel económico. Y un mundo más armónico, porque para México China es su segundo socio comercial, decía Canadá invierte mucho, China invierte poco, Canadá y China ¿cómo se relacionan, embajador? Bueno, hay una relación comercial que funciona bastante bien, pero hay otros temas políticos, de derechos humanos, que son aún más complicados, que tenemos que manejar y que nosotros como país relativamente pequeño no vamos a poder manejar solo. O sea que ¿por qué Canadá y México ambos somos países con vocación multilateral? Es que queremos un mundo de reglas y queremos estar varios alrededor de la mesa, ¿no? Porque si estoy frente a un gran país solito, es mucho más difícil que si estoy con otros países, otros socios para tratar de negociar algo. Y yo creo que tenemos que aprender mucho canadienses y mexicanos uno del otro, porque lidiar con nuestros vecinos y lidiar con los chinos no es cualquier cosa, embajador. Exactamente, exactamente. Por eso tenemos una relación muy estratégica con ustedes, ¿no? ¿Sigue la alianza México-Canada viva? Sí, claro. Tenemos una reunión a finales del mes y en varios temas vamos a trabajar energía, minería, capital humano, los sectores privados siguen muy activos y al hogar no entre ellos. Claro, claro, porque ven a largo plazo un potencial extraordinario, ¿no? Y ven el potencial de una relación extraordinaria que tenemos México y Canadá. Embajador Clark, un placer tenerlo con nosotros. Es un placer para mí. Muchas gracias, el embajador del Canadá el día de hoy platicando con usted. Y bueno, seguimos por supuesto con la información de un grupo de manifestantes que exigía esclarecer un feminicidio en Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!